Del 2 al 4 de agosto, en familia o con amigos, disfruta de la decimasegunda edición de Expo Mujer. Yo las felicito, las admiro y las quiero mucho. Mucha suerte y le digo a la gente, vayan, no dejen asistir, porque todas esas mujeres, las mil trescientas mujeres, que están dando muestra de cómo misión es dar paso siempre hacia el mar. Expo Mujer